¿Qué hubas mis super pros? Mi nombre es Aburtov, yo soy colorista exclusivo de Marvel y hoy vamos a hacer magia con esta pieza de mi amiga ilustradora Cynthia Pérez. Como usualmente lo hago, pido previamente la plasta para agilizar mis procesos. En esta ocasión se la pedí a mi colega Pital Becerra. Para comenzar debemos de tener en mente los colores del personaje, de la ropa, de la magia. Sobre todo la magia va a ser un punto atractivo en toda la imagen. En base a eso, nosotros elegimos qué colores de fondo vamos a aplicar para que ese color de la magia resalte. Vamos a aprovechar la figura de atrás, que es el vitral del Santo Sanctorum, para que sea la fuente de luz que vendría siendo el contraste frío a la magia amarilla. Y ya en base a eso, tomando de referencia esas fuentes de luz, empezamos a meterle lo que se dice render a toda la figura, tomando la luz del vitral. Por un lado, que sería la que tiene más alcance y puede bañar más a la figura del Doctor Strange. Y la fuente de luz amarilla de la magia, que aparte de emitir algo de luz, nos va a servir para señalar qué cosas son afectadas por esa magia. En este caso, pues es la vajilla, la taza, la galletita, y aparte la base de él en donde está flotando. También podemos iluminar el medallón que tiene en el pecho. Ya que tenemos esas bases, seguimos rendereando y vamos puliendo un poquito más. Esto se trata de ir poniendo cada vez más luz y estar equilibrando los tonos, metiendo más detalles, puliendo, ajustando contrastes, y dando frecuentemente zoom out para ver toda la imagen como va luciendo. Ya que tenemos bastante avanzado el render, empezamos a meter efectos en otra capa. Esto para que dé estos brillos que contaminan la imagen, la línea negra, e incluso empezamos a agarrar línea negra y le cambiamos el color. A esto es lo que se le llama Color Hold, y sirve para aligerar la imagen. Sobre todo en áreas como la cara, que las líneas gestuales de la cara no estén tan remarcadas. Ya, nada más para ir terminando, agarramos la silueta de Doctor Strange, hacemos ahí un truquillo para meterlo como si fuera un reflejo en el cristal. Metemos uno que otro brillo más, estos ya serían más como brillos atmosféricos, de la claridad que está entrando a través del vitral. Agregamos un poquito más de brillos, de chispitas y de detalles a esa magia amarilla, y ya, con eso ya tenemos terminada nuestra imagen. Y listo, tenemos a nuestro Doctor Strange ya coloreado. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo a colorear tus dibujos, regálame un like y suscríbete. También, deja tu comentario para mandarte saludos. Es todo Mis Super Pros, yo soy Jesús Abortop y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!